¡Gol! Inteligente, dando esa asistencia en profundidad para Cani y el de Zaragoza. Ha visto la entrada de Bruno Soriano, que marca el primero para el cuadro de Marcelino García Toral. Marca Bruno Soriano su tercera diana en la Liga BBVA en este despiste a la salida de pelota del Málaga. Cani atrás, no perdona Bruno con la derecha, su pierna menos buena. Villarreal 1, Málaga 0. ¡Gol!